¡Oh, my God! Hace mucho tiempo, casi ya no lo recuerdo Salve rumbo al infinito, por los mares del infierno Mi marco era pobre, sin vela ni motor Navega con los remos, ¡que mueve el corazón! Mi techo en cielo abierto, mi mantal de estrellas La luna son mis ojos, la noche dulce compañera Mi madera es ternida, por todos mis enemigos Que inventan mil historias, leyendas de un desconocido Yo no soy un perro domesticado Que por un hueso menea el rabo Por ello soy perseguido Fue un activo terrorista, inavantado delincuente Me llama el ignorante, le doy perro obediente Tu silencio me hace fuerte, tú no valvías más valiente Envidación de mi tumba, cuando me abras de la muerte La muerte La muerte La muerte Los años van pasando Y sigo Y sigo navegando En este viejo barco Que el tiempo va desgastando Pero el timón sigue firme Tu rumbo Tu rumbo no ha cambiado Siempre contra corriente, sin olvidar jamás mi pasado Mi barco sigue pobre, sin bala ni motor Pero mi corazón sigue remando Para un mundo mejor Mi techo al cielo abierto Mi monta y las estrellas La luna son mis ojos La noche dulce compañera Mi gobera es temida Por favor mis enemigos Que inventan mil historias Leyendas de un desconocido 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 Gobernador Y